La hierba que hoy es, está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Las plantas no tienen fe, y Dios las viste igual. Las aves que vuelan no tienen fe, y Dios les da de comer. Y ustedes que son de poca fe, igual yo los alimento, dice la palabra. Los visto. ¿Cuánto más a vosotros? Ustedes valen mucho más que lo que la gente quiere declarar hoy en día. Hoy en día encontramos libros de todo tipo, de autoyuda, y que usted, está bien, yo creo en la autoyuda. Yo creo que hay que reformar conceptos, ideas, pensamientos, tenemos que llenarnos. Pero qué mejor, qué más importante es, un libro secular o el libro de la palabra de Dios. El libro de la palabra de Dios me sigue diciendo que yo soy preciado al tesoro para Él. Que Dios se agradó de mí, que se le antojó morir hace dos mil años por mí. Yo no nací para ser una cucaracha, soy algo importante para Dios. Dios ocupó en la cruz del Calvario mi lugar, tu lugar. Y yo tengo que valorar esto. Yo me valoro según Dios, y no me valoro según lo que sí. Fulano tal me dice, Dios me mostró, hermanita querida, hermano querido, Dios me habló hoy que tú eres especial tesoro. Una vez me vino uno de esos payadores que improvisan en el espíritu. Me viene y me dice, Dios me habló, hermano, que usted haga algo muy especial. Digo, hermano, tranquilo, que yo no precisa de su profecía. Yo ya lo sé, mire, lo sé desde el día que me convertí. Cuando yo me entendí a Cristo, tenía 13 años, descubrí que era un pecador, era un malándaro, un sinvergüenza, y Dios me amó. Ese día me di cuenta que era un tipo súper importante. Soy tan importante que valgo más que todo el planeta Tierra. El tipo quedó con las ganas de profetizar, me dijo, hermano, seguí profetizando a otros. ¿Sabéis que yo ya tengo la profecía segura? Que hice la palabra, que es la palabra. Yo ya sé lo que la Biblia dice de mí. No, no, tranquilo, no gasté saliva ni viento, gasté algo en otro. Yo sé, la palabra de Dios me dice que soy especial tesoro para Él. Más, la palabra de Dios me dice que Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Yo no era nada, y saber que el Señor me hizo algo importante. Y se fue con la profecía de otro lado. Y más, estuvo hablando de mí, como diciendo, que es tipo orgulloso, vanidoso. Digo, ¿saben qué? No estoy tan orgulloso de mi Dios. Estoy tan vanidoso, hasta petulante me vuelvo. Cuando me hablan de mi Dios me siento tan fuerte. ¿Qué? Me siento más fuerte que tomando droga. Estoy tan feliz. Mi Dios me ha hecho feliz, que no cambio esta felicidad por nada. Número 5, acepta su potencial que Dios le dio. Aquel que es sabio, no insensato, que es sabio, acepta el potencial que Dios le dio. Fíjese lo que dice el verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Ay, pastor, este verso no lo mencione en las casas de Line System. Ni tampoco hable con las agencias que le sacan grasa de acá y se la ponen por acá, y se la ponen por acá, y se la ponen por acá. Y pastor, no, no, no. Es más, algunos nacieron petizos. Mire, a Messi también le dieron un montón de inyecciones y le hicieron crecer 12 centímetros. Y hoy Messi es gracias a las inyecciones. Sí, yo sé que Messi es lo que es, pero a Messi sí le va a pasar el disquito cuando tenga 33, 34 años, 35 años. Ya la gente no va a hablar. Hace años atrás, cuando yo era un niño, todo el mundo en la calle a hablar la palabra Pelé era sinónimo de Dios y de Jesucristo. Y hoy poco la gente habla de Pelé. Hace unos años atrás había la iglesia maradoniana, la iglesia en la Argentina, donde decían, Padre Nuestro, que estás en Maradona, santificado sea tu nombre. Y habían hecho un Padre Nuestro con la palabra Maradona por todos lados. Y Maradona pasó acostado. Ya ni los propios argentinos, los mismos que decían, los mismos Maradona, ahora están decían, por favor, que no aparezca ni en la asociación de fútbol de la Argentina, ni en la AFA. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que aceptarnos con lo que Dios nos dio. Y no sentirnos menos. Yo miro a Pablo, por ejemplo. Pablo el bocho que tiene, se reventó el lomo, estudió. Muchas veces le enseñaba a Marcos matemática años atrás. Y entender la ABC y me hacía acordar de los tiempos míos. Y a mí me costó matemática un montón. Y lo miraba y digo, qué bocho que es, cómo le gusta enseñar. Después lo miro en otras áreas y digo, Dios mío, cómo puedo aprender. Bueno, él estudió el potencial de él. Ahora, sería estúpido para mí, enfermático para mí, verlo a él y atacarme una envidia. ¿Cómo quisiera ser ingeniero? Así que ser ingeniero, Alfredo, primero, se tiene que ejecutar el estudio. Número dos, tiene que tener potencial intrínseco dentro para llegar a ser ingeniero. Muchas veces nosotros criticamos a las personas. Yo soy amigo de algunos médicos, amigo íntimo. Esta semana celebraba un cumpleaños en uno de ellos en su casa. Y yo lo miraba a la sencillez y digo, Dios mío, que varias veces me he puesto a mirar los libros que estudian medicina. No logro entender cómo otro tipo se come en días enteros aprendiendo desde la nomenclatura del cuerpo humano y todo lo que significa hueso por hueso, fibra por fibra, músculo por músculo, síntoma por síntoma. Todo lo que significa la patología del cuerpo humano con sus enfermedades y todo lo más. Y son capos. Digo, Dios mío, yo no nací para esto. Y no me entra envidia. Ahora están aquellos que son insensatos que nos miran y dicen, ¿Cómo quisiera tener la 4x4 que tiene este doctor? ¿Cómo quisiera tener, mirá, la casa que tiene? Y pues si la tiene, es porque Dios le dio el potencial para llegar a eso. Y no tenemos que sentirnos menos. No tenemos que sentirnos menos. Yo hace como un año que estoy esperando un amigo que tengo ahí que va a las bolquetas de basura acá y lo veo de frente y hablo con él y se ha hecho muy amigo mío. Y varias veces me viene y dice, pastor, no me da un vasito de agua. Le digo, sí, para que te traigo agua. Te voy a traer de la canicia, te voy a traer de la heladera. Y siempre hablando con él. Digo, tú no has pensado dejar esto y decir, pastor, es que yo no tengo, ¿sabes? Que yo apenas sé leer y escribir. No tengo cualidad. Yo quisiera haber estudiado algo en la vida, pero la vida me golpeó duro. Y usted lo siente hablar y el potencial de él no le da. No le da. Digo, tú no te das cuenta, así como estás, que estás por agarrar un resfrío. El frío que hace. Y dice, sí, pero yo te voy a dar ropa. Y sabe que él la usa la ropa y varias veces. Pastor, mire, entró en la mediteria. Y hace como tres meses que le digo, y él no la vende para comprar vino. Pero el potencial de él no le da para otra cosa. Ahora yo tengo que torturar. No, hermano. Hay algunos que Dios no les dio ese potencial para eso. A unos Dios levantó como carpinteros. Otros como mecánicos. Otros para ingenieros. A otros Dios los llamó como médicos. A otros los llamó como pastores. A otros los llamó con diferentes áreas en la vida. Para ayudar a sanar gente, corazón, el psicólogo, el psiquiatra, el médico. No tenemos que sentirnos menos. Si él cuida de las aves, él va a cuidar de nosotros. Número seis. Y con esto termino. El sensato, el sabio, está confiado en el valor que Dios da. En el valor que Dios da. Dice el verso 24. 4. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan. Que ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Saben que hay algunas personas que se creen menos que un pájaro? Vivimos en una sociedad de descrédito. Yo escuchaba un informe que me llegó de una cadena de informativo. 14 minutos solamente de informativo compartiendo asaltos y robo a mano armada de menores. Y cuando usted escucha todo esto, usted entra en un estado depresivo que se pregunta. No puede ser que tanta gente. Usted sabe que hay que escuchar 14 minutos una noticia una tras otra. Dos menores con un cuchillo. Un menor subió el asalto. Y son todos los locutores de Canal 10, Canal 12, Canal 4, Canal 5 y otras noticias más. Todas mezcladas. Y todas noticias diferentes. Y usted termina y dice, pero pará. ¿Quién manda en Uruguay? ¿Los senadores no serán menores de edad? Y usted escucha esta cadena de información. Durante 14 minutos a usted le da miedo salir hasta la calle. ¿Por qué será que nosotros hoy estamos viviendo en esta coyuntura de donde los que no tienen nada, los que no son nada, en una palabra, mandan más de aquellos que tienen potencial? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque nos hemos dejado de mediar. Están mediando los mediocres en nosotros y no los que tienen la autoridad que tendrían que tener. Le estamos dando más injerencia a nuestros pensamientos a aquellos insensatos y no los sensatos. ¿Por qué? Porque estamos buscando lo que realmente no nos cueste nada, lo que no produzca sacrificio, lo que no me deje mucho torturar mentalmente. Si yo pudiera graduarme de doctor, decía el otro día un chico, yo lo haría pero en lo posible sin estudiar en la facultad de medicina. Me gustaría tener un título. El otro dice, ah, yo quisiera ser rematador. Por rematador, ya sabes que hay que hacer un curso para ser rematador. Hay un montón de cosas. Ah, no es que curso, yo me pongo a agarrar un martillito y me pongo a rematar. Hay gente que está buscando lo fácil. Yo recuerdo en el último año del liceo, donde una profesora, era una vecina acá al cerca, se jubiló de guichón y vino acá al pueblo, acá, a vivir a pocas cuadras. La última pregunta que hizo a cada uno, ¿qué piensan hacer ustedes en la vida? Quiero que no sean apurados ustedes. Quiero que lo que usted diga hoy, se lo grabe en su corazón. Yo nunca pensé que un compañero mío dijera, yo cuando sea grande, quiero ser tropero. Yo me quería morir. Y le pregunté, se dieron vueltas muchos en el banco para vender. ¿Y por qué? Porque para ser tropero no precisás estudiar. Qué mente, qué mente barata. Los años lo golpearon. A los 48 años murió de cirrosis. Con tres divorcios encima. Nunca triunfó en la vida. Siempre me dio lástima. Fue compañero mío del liceo y hace años, hace ocho años atrás, que ya no existe más este gran amigo. ¿Por qué? Porque lo importante es ser alguien en la vida y si no hay que estudiar para nada mejor. Saben que desgraciadamente hay gente que está mediando, está infiriendo en nosotros en no proyectarnos en la vida por tener esta forma barata de ver la vida. Que Dios nos ayude a ver lo importante de la vida. Y lo importante de la vida es Cristo. Lo importante de la vida es Dios. No es lo que la plata que te dejó el viejo en el banco, ni la casa de herencia. Mirá, no es la bicicleta, la moto. No es la pelota de fútbol. No es el título académico. Todo eso pasará. Cristo permanece. Todo eso va a pasar. Tus hijas, tus hijos. Mirá, va a pasar tu esposa, tu esposo. Todo se termina en este mundo. Cristo permanece. Cristo permanece. Qué lindo cuando podemos ver eso. Sabiendo que nuestros ojos están puestos en lo que no fenece. En no en aquello que perece mañana. Ayer nació, hoy creció y mañana se seca. Que nosotros podamos hacer tesoros en los cielos donde el orín ni la polilla corrompe. Hacer tesoros allí, dijo el Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia para permanecer fieles. Queremos darte gracias, Dios. Por el día que llegaste a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias por haber cambiado nuestro corazón. Por haber perdonado nuestra vida. Lejos de ti. Y que hoy, Señor, tenemos la bendición de saber que otros no tienen por qué influir en nuestras vidas. Nosotros tenemos proyección. Tú eres nuestra proyección. Tú has puesto en nosotros visión. Visión a grandes cosas. Señor, hoy soñamos, Señor, con grandes conquistas. Con grandes sueños. Con grandes sueños. Y, Señor, gastaremos hasta el último de nuestro aliento por querer lograr esos sueños en nuestra vida. Porque tú vives en nuestro corazón y nuestro amor a tu reino nos lleva a prepararnos para toda buena obra, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a proyectarnos en toda buena obra. Señor, no estar escabullendo de un lado a otro sin metas, sin sueños. Señor, tangible, sueños reales en la vida. Señor, guárdanos, Padre, de aquellos que nos quieren influenciar para mal y no para bien. Señor, guárdanos. Señor, en el precioso nombre de Jesús. Señor, oramos que tú nos des los lentes. Los lentes de la fe. Los lentes de proyección. Los lentes de tu reino. Para poder entender los planes inescrutables y hermosos que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, si muchas veces nuestros lentes están susos. Nuestros ojos están dañados. Señor, ayúdanos, Señor, a perseguir aquellas cosas que tú sembraste en nuestro corazón. Señor, gracias porque tú eres un Dios que prometes y cumples. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día con esos sueños en nuestro interior. Y, Señor, líbranos de hacer gran erros en este mundo. Líbranos, Señor, de amontonar en este mundo. Viendo un mundo que se va al infierno sin Cristo. Ayúdanos, Padre, a cambiar historias. Historias de vida. Sembrar tu palabra las 24 horas del día y aún haciendo horas extras, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir sembrando el Evangelio puerta a puerta, casa por casa, persona a persona. Sabiendo que hay muchos que tienen que venir de muerte a vida. De la ignorancia a la verdad. De la enfermedad a la salud. Y de la esclavitud a la libertad. Señor, bendícenos con toda bendición espiritual. En el nombre precioso de Jesús oramos, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Así como dice esta alabanza, que Él es el único motivo para vivir. Él es nuestra única razón. Y al terminar, no se olviden de dejar sus comprendas. Todas aquellas que han apartado para nuestro Dios. Amén. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad. Estar en ti, eres mi luz. Y en esa nación. Mi único amor. Eres el Señor. Eres el Señor. Y yo siempre te adoraré. Eres tú, mi amor. Eres grande y valioso. Eres fuerte y valioso. Eres grande y valioso. Eres tu amor. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. ¡Gracias! 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 Amén Despídense con su hermano Con un fuerte abrazo Y lo esperamos el domingo que viene ¡Gracias!